y bienvenidas una semana más a este canal bueno chicas son las 9 45 casi las 10 y queda con una amiga para desayunar estamos al lunes vamos a ir a playuki porque es su último día de vacaciones y la verdad es que no hemos coincidido mucho entonces como yo tengo horario flexible el hecho venga me organizo quedamos hoy lunes y así te veo entonces tengo antojazo pero no sabéis hasta qué punto de unas hay y en alicante por desgracia no hay muchos sitios que hagan hasta y rico la verdad el único así rico 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 es el rock berry pero no tiene como sitio para sentarse es takeaway y el que está muy bueno que a mí personalmente me encanta es el de brunchit que el acai como tal la calidad del acai es muy buena lo único que no puedes elegir los toppings es tal cual te viene pero me encanta porque de verdad que lo importante del acai es que la pasta de acai sea acai porque mucha gente en muchos sitios lo que hacen es poner polvita de acai y luego lo mezclan con con frutas congeladas tipo fresa plátano frambuesas pero el acai no es eso el acai es acai o sea yo quiero la pulpa de acai a mí me gusta el que es acai acai solo únicamente y luego los toppings tipo frutas plátano frambuesa fresa todo eso por encima pero no dentro del mejunje rojo para que me entendáis si no habéis probado nunca las hay entonces llevo con antojazo o sea no sabéis el tiempo entonces digo paloma podemos ir por favor a tomarnos un acai antes de ir a la playa entonces vamos a tomarnos un acai como llegue y me diga no me queda me desmayo voy a manifestar que sí que va a haber acai porque es importante ser positiva porque si eres negativa a lo mejor atraes cosas negativas en fin me callo que es que me enrollo más con la presión adivinad que no había acai no sé si hay que pedir un yogur igual que el acai pero un yogur y una tortadita porque no había acai me parece fatal pequeño resumen porque no he grabado nada he ido a la playa y vuelto como os he dicho he comido en casa he comido algo de pasta me he dormido una siestecita rápida me he puesto a recoger un poco la casa poner lavadora extender recoger y ahora ya son las 7 de la tarde y me voy a ir a mercadona a comprar cuatro cosas porque voy a cenar hoy en casa de mi abuela para despedirme ya de mi padre mis hermanos y tal que se van ya para parís de vuelta se han acabado las vacaciones mi abuela va a hacer una cena riquísima entonces nada voy a ir a comprar algo a mercadona que me hizo que compre y ya está os enseño el look que me he puesto algo rápido que tengo el pelo sin lavar todo mal puesto camiseta básica de color gris que ya la estoy sudando entera porque si no sabéis el calor pantalón sin planchar de zara de hace mil porque me quería poner el azul marino y me está gigante todo que iba a arreglar luego capacito de sesant unas sandalias las primeras que he pillado que son doradas he hecho un muñete y me he puesto esta gomita que me la compré en pool muy mona y han sacado una en zara home que es ideal me piro no sabéis de verdad tengo tanto tanto calor que es que no se soporta bonjour nos vamos al médico son las 8 de la mañana no son nada voy a desayunar ahora son las 10 de la mañana desde las 8 de la mañana tengo un hambre que demuestro pero es que yo cuando me levanto por la mañana soy incapaz de desayunar nada más levantarme si es muy temprano porque me da como nausea entonces nada me he hecho mi tostada con jamón y mi cafecito que esto ya lo iba necesitando porque me pongo hasta con ansiedad he ido al médico para revisar lo de mi cabeza os acordáis que me salió un tumor aquí pequeñito muy chiquitín vale pues hoy iba a ver los resultados de la extracción porque lo analizaran y es benigno no me tengo que preocupar es algo genético entonces me ha dicho que seguramente me salgan más y me lo se van a quitar me ha empezado ya a salir un poquito de pelo pero me ha dicho que seguramente donde sea la cicatriz el pelo no vaya a volver a salir así que pues bueno es una calva muy pequeñita tampoco se nota mucho lo único que tengo como una sensación un poco desagradable al tocarlo no me hace mucha gracia pero bueno es como cuando tienes una cicatriz y te la tocan que es una sensación rara pues igual pero ya no me duele como me dolía antes que me dolía muchísimo de hecho se me dormía la mitad de la cara en plan no no sé era una cosa rarísima y me ha dicho que se genera porque mis pelos tienden a crecer todos del mismo folículo o sea como que tengo mucho pelo y muchas veces algunos pelos crecen en el mismo folículo y entonces se genera eso ahí una cosa un poco rara me ha dicho que es genético ya creo que lo he dicho así que nada luego también os acuerdan que si yo tengo muchísimos sistemas me ha visto la cabeza y me ha dicho te voy a mandar un tratamiento más específico para lo de tu cabeza así que me lo he ido a comprar a la farmacia y lo he pedido porque no lo tenían y luego me lo pondré pues seguramente mañana por la noche porque es una loción de una noche a ver que tal espero que me funcione porque llevo con el tema de la cabeza ya no puedo más me pica, no soporto y aparte que es exagerado o sea da igual lo que me haga que se ve blanco y creo que ya está sí ah bueno ah y la semana que viene por fin me voy a hacer el peeling me voy a hacer un peeling a ver que tal creo que os lo comenté que estaba en tránsmelo con mi dermatólogo o con Loa Clinic entonces el primer peeling me lo voy a hacer con el derma y luego ya quizás lo que es el mantenimiento me lo hago con Loa Clinic y tengo que preguntarle si es o compatibles los dos tipos de peelings pero bueno a ver que tal es un peeling específico para pieles como la mía y también es un peeling específico para zonas como donde vivo yo que hay muchísimo sol y no es fotosensible no me deja manchas, no me irrita la piel, no se pela no es tan brusco como otros que sí que es verdad que tienes que tener cuidado con el sol este no, este el día de antes y el día de después no puedes tomar el sol pero luego pues sin problema ir a la playa y puedes salir a la calle sin problema eso sí, con productor solar como siempre y la semana de antes que es desde el día de hoy porque lo tengo en una semana exacto no puedo usar retinol entonces nada, el retinol pues lo voy a dejar utilizar esta noche y ya está así que ya os contaré a ver que tal me acabo de cambiar, me voy a jugar un partido de pádel bueno en realidad nos va a enseñar un profe así que voy a una clase de pádel clase de pádel terminada ha sido guay la verdad el jueves vuelvo de nuevo así que a ver que tal esta primera clase ha estado chula me ha costado un poco pillar el rollo de lo que eran los ejercicios pero bien, le he dado a más bolas de las que yo pensaba así que todo genial creo que el próximo día tenemos clase con otro profe diferente así pruebo a ver y poco más son como las 8 y 45 más o menos o sea 9 menos cuarto voy para casa, me voy a pegar una ducha me voy a sentar genial y me voy a tomar porque antes de irme me he hecho un poquito de calabacín que tenía en la nevera que se iba a poner malo de hecho tengo que recoger porque tengo en la casa un poco sin recoger y el calabacín digo me lo hago y si no me lo como pues me lo ceno y si que la verdad me apetece lo que todos sabemos una hamburguesa pero me voy a resistir me voy a mi cita de mani pedi voy a hacer los pis en las manos tengo la cita súper temprano porque la chica se va de vacaciones entonces me dio esta cita hace por lo menos dos o tres meses hace muchísimo y casi me quedo dormida o sea me he despertado como a las 8 menos 10 he tardado literalmente 15 minutos en ponerme la ropa hacerme el moño y ya está me he puesto un poco de corrector la verdad y poco más y ponerme el producto este que te broncea la cara y ya está así que ni he desayunado ni nada me he hecho un café en el termo me lo he metido ahora me lo tomaré y ahora os enseño lo que me hago en las uñas la verdad no sé que voy a hacer algo natural como siempre pero no sé si lo hacía un rosa hacía un look como siempre me preguntáis a veces ¿dónde vas? yo os lo digo se llama Error 004 está en... no, 004 no 404 está en San Juan Pueblo yo la verdad que no vivo en San Juan Pueblo pero voy hasta allí porque por una vez al mes no me molesta irme hasta allí antes me los hacían uno en el centro que me gustaba mucho y que os lo he recomendado muchísimo que son unas chicas rusas pero sí que es verdad que era mucho más caro o sea dejé de ir porque al principio te cobraban 30 y dije bueno 30 si te las hacen así de bien fenomenal pero es que luego de repente subió a 40 y luego a 50 y yo decía pero ¿en qué sentido está subiendo? o sea o me están timando porque no hablan en español y se están aprovechando un poco de la situación o me están haciendo cosas que yo no sé y resulta que me están haciendo cosas que yo no sabía como ponerme refuerzos ponerme cosas sin preguntarme entonces sinceramente pues estaba un poco mal un poco mal porque yo estaba encantada y perdieron un cliente por hacerme cosas sin consentimiento por así decirlo y sin preguntarme y cobrándomelo ¿qué vas a hacer? ¿cuándo vas a pagar? decirle ah, no es que yo no yo quería 30 porque yo no quería el refuerzo pues en ese momento no lo haces lo pagas y dices pues ya no vuelvo así que eso es lo que me pasó en fin como siempre rollo como las persianas así están las uñas antes y ahora el secheño y el después estoy en casa chicas me he quitado lo de la cabeza porque ya el moño no podía más tengo que lavarme el pelo pero me voy a lavar esta tarde y voy a comer ya porque he vuelto de las uñas que por cierto me he hecho este efecto baby boomer pero mucho más sutil o sea quería que fuera sutil que no se aprecia así mucho se ve que aquí empieza el rosa y aquí es blanco pero es muy sutil y me las he dejado largaritas así que no puedo ir donde siempre voy porque estoy de vacaciones y he hecho que buscar otro sitio para hacerme entremedia hasta la próxima cita que tengo que es a finales de septiembre así que no se lo mire y luego después cuando he llegado a los pies ahora ya les he enseñado los pies que me he hecho algo súper sencillo y después he vuelto y me he pasado toda la mañana pegada al ordenador y luego tengo que ir al banco a hacer gestiones así que básicamente eso es lo que he hecho esta mañana y ahora voy a comer voy a comer sobras la verdad pero voy a comer os enseño los mis pies me he hecho esto que es un rosa un pelín más rosado que el que llevo el que llevo la base es más melocotón aquí se puede ver y el de los pies es más rosado pero porque la verdad he tomado la decisión de las manos en el último momento pero aún así pues ni se nota la verdad casi no se nota en persona sí pero en cámara no se nota mi comida de hoy es vasito de gazpacho y unos ñoquis que llevan pollo calabacín tomate y queso mozzarella ah y pesto que bueno además frío no sé si lo habéis probado pero si no habéis probado este helado de mercadona de peanut butter por favor compradlo sabe un poco salado para mi gusto al principio pero está lleva como risis ¿sabes? como trozos gorditos de risis o sea mirad está buenísimo está buenísimo 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 estamos a viernes por la mañana son como las nueve y media más o menos y me voy de fin de a Valencia con mi amiga Julia porque un hotel hotel Melia bueno ya os dije que yo no tenía pensado hacer nada más este verano aparte de lo de Ibiza porque estaba en modo ahorrativo y justo me comentó el hotel Melia de Valencia si me apetecía pasar un fin de semana allí y era rollo plan romántico y yo le dije y habría opción hacerlo plan amigos porque claro no hay opción romántica actualmente entonces nada una amiga mía cumplió los 29 la semana pasada y le dije ¿te quieres venir? y vamos a ir nos vamos a ir prontito para aprovechar el día en Valencia que ahora en Valencia no hay mucha gente en agosto porque es una ciudad muy llena en agosto a ver no es como Madrid que todo el mundo se va pero tampoco es como Alicante que se peta y entonces nada vamos a ir a pasar el fin de semana se van allí nos vamos a coger un masaje vamos a ir a la piscina a la playa a cenar rico de compras chill ¿sabéis? plan de chicas pero en Valencia y me pellece un montón entonces nada ya llegué de pádel que no os lo dije pero me fui a hacer pádel por la tarde me lavé el pelo me fui a dormir con el pelo mojado que por cierto que gusto dormir con el pelo mojado o sea no sabéis que fresquita he dormido y me levanto esta mañana me he puesto a plancharme la ropa que me quería llevar a prepararme los looks también que me faltaban que tampoco es que me haya llevado mucha cosa porque literalmente me voy a pasar todo el día en remojo así que es verdad que el pelo no me lo quiero mojar me lo quiero dejar un poco mono entonces nada me estoy haciendo el pelo esta vez así liso con una ondita abajo y ya está tengo el pelo fatal lo sé me tengo que ir a la peluquería seguramente vaya el martes que viene que mi peluquero viene ya de sus vacaciones y solo me fío de Rafa para cortarme el pelo y en Instagram os dije que estaba pensando en cortármelo por aquí por hacerme un cambio porque llevo ya mucho tiempo igual pero al mismo tiempo siento que me voy a arrepentir porque yo da igual lo que me haga en el pelo aunque vosotros no notéis cambio me arrepiento siempre entonces no sé si aprovechar también que tengo el pelo bastante bastante largo a hacerme unas capas más cortas y hacerme ese efecto butterfly que siempre es el corte que pido pero como siempre tengo el pelo un poquito más corto las capas suelen ser más largas y de esta manera creo que voy a poder hacerme capas un poco más cortas y a dar más volumen al pelo y tal entonces todavía no lo sé lo que me voy a hacer lo que sí que sé es que estas puntas se tienen que ir porque es tan fatal no lo siguiente o sea dan asco y no soporto llevar el pelo mal me pongo nerviosa de llevar el pelo tan estropajoso feo no sé ya sabéis que soy muy manética del pelo así que bueno os venís conmigo este finde os iré enseñando y poco más me he tenido que cambiar chicas porque estaba cerrando las ventanas de casa y me he enganchado el vestido en un pomo y me lo he rajado entonces una vez leí que si algo ocurre en tu vida que te haga retrasarte retrasate igualmente porque el universo supuestamente está diciendo que no debes salir a la calle todavía porque algo estás evitando entonces desde que lo leí me lo tomo a pie de la letra o sea si algo me retrasa rollo he bajado al coche y me he olvidado algo arriba subo porque algo me está haciendo que pierda o sea que llegue tarde para que no me ocurra algo os lo dejo ahí por si os interesa así que yo me he cambiado tranquilamente y he dicho si tengo que llegar tarde es por algo y ahora sí que sí voy a por Julia que está en su casa acabamos de llegar a Valencia estoy aquí con Julia hello bien no quédate y os voy a enseñar la habitación porque hemos venido al hotel Milita como 6 de esta mañana y es chulísimo entramos por aquí estamos en la planta 18 y lo primero es el baño que yo quiero este espejo en mi casa o sea es enorme tenemos productos de Rituas aquí está la ducha es que yo solamente por probar estos productos me voy a duchar otra vez aquí el váter que tampoco es que sea muy lamuroso enseñar luego la bañera para hacer sesión de spa que Julia que nos podemos llevar esto que son estas muestras así y por aquí tenemos la habitación que mirad que bonita bueno ya nos hemos tumbado en la cama es muy cómoda lo confirma Julia y por aquí tenemos el sofá una estantería muy mona con sus libritos aquí supongo que será la zona de coffee y aquí la nevera digo yo efectivamente hay cookies a mi me encanta esto el que a ella le gusta ah no te funciona ah si se ha funcionado se ha encendido la luz y hay albornoz que nos vamos a poner ahora mismo y luego por aquí tenemos las vistas que como estamos en la 18 que creo que hay cuantas plantas ahora sé que hay una planta 26 que podemos ir a comer y beber lo que queramos así que creo que vamos a ir ahora y aquí tenemos un sofá que es blandita es muy cómoda venga a ver huele súper bien sí que es cómoda vamos a dormir con aire a condición no me lo creo es que eso me parece un lujo fatal nos ha dicho a chica tenéis incluido la sala lounge ¿se ha dicho? sí el lounge de la en la planta 26 podéis comer y beber lo que queráis yo estoy hambre la mirada así ¿tienes hambre? ¿de repente? sí, de repente pues yo también Ale ¿estiras? uy este es que qué chacho esto está muy alto tía o sea por las 26 vamos a cocinar entonces esto no lo pueden ventilar realmente no mira y esta es la sala ¿cómo se llamaba? level lounge level y vamos a estar tomando un café y tenéis ahí para coger lo que queráis está muy bien la verdad y ya nos vamos de repente llegamos a la habitación y nos encontramos this pero bueno qué rico eeeh ibéricos vamos a probar me falta el pan pero bueno mmm está lindo esto bueno que son como verduras pero es que nos han puesto vino y todo o sea jolín muchas gracias vinito agüita esta noche el vino ahora vamos a ir a comer vamos a coger un ibérico oh yeah buenísimo vamos a ir a comer para cenar aquí está julia y hemos hecho un vídeo luego bueno estará por tiktok yo de blanco y julio de negra y vamos igual y vamos a ir a cenar y vamos a ir a cenar al restaurante que está dentro del hotel que se llama socarrat que creo que es más de comida porque es un rollo para arroces sí pero nos hemos pedido para cenar porque es muy de guiri tomarte un arroz para cenar los de aquí no tomamos y hemos cogido jamoncito y un tartar de benesina con miel y queso de cabra y vino mucho vino hace falta vino mira 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 esta proporción y yo soy cabezona la persona con la cabeza más grande y conocida en mi vida así soy yo guapa lo más rápido que puedes ah el caso es que está bueno varsovia no baja mira varsovia varsovia baja varsovia no bajón nada luego me pregunto por qué sigo soltera amore amore o sea mira la danza de apareación que hace la hembra son las 2 de la tarde hemos pasado bueno he pasado una noche horrorosa estoy tumbada en el suelo ahora mismo me he encontrado muy mal os podéis imaginar por qué hemos bajado a desayunar la idea de esta mañana mía era bajar al centro tomarnos un café cutie tomarnos una cookie a simón en algún sitio que había visto de cookies pero estamos muy mal muy mal entonces nos hemos quedado aquí teníamos un o sea teníamos hora para el masaje pero ha habido un problema con la con la reserva y están viendo cómo solucionarlo espero que no tener masaje porque me hacía mucha ilusión y entonces al final no nos hemos ido a ningún lado así creo que bueno nos hemos maquillado creo que vamos a vestirnos yo llevo un vestido de playa me he tomado aquí porque estoy en una postura ahora mismo que se me está estirando todas las lumbares todas las vértebras las siento como estiradas estoy súper a gusto y creo que vamos a subir al lounge que podemos comer lo que queramos y así picamos algo porque no tenemos hambre como tal para irnos a comer a algún sitio y y nos quedaremos en la piscina y tal y luego bajaremos al spa por lo menos al spa seguro que vamos a bajar pero el masaje no sé a qué hora nos lo van a dar o si nos lo van a dar hoy o qué y yo necesito que Julia me haga alguna foto abajo en el en el voy a decir rellano pero no es el rellano la entrada del útil en fin os iré contando Julia estás justificando tu tiración en el suelo si se me están siendo las vértebras ya chau looks finales para salir a cenar me he hecho moñete yo porque nos hemos mojado el pelo al final en el spa me he puesto este top de Zara que me encanta estos pantalones que no me convence el look pero bueno ya ya no me rayo más luego este bolsito que es de mango estas sandalias que me las compré al principio de verano en Saxo creo son súper cómodas y Julia lleva este vestido precioso que es de dute que yo me lo probé y no me lo compré me arrepiento te lo dejo con esta a ver enseñanos tu look con bolsito de bala eso es zapatitos de bala harina ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? 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 qué raro ¿qué es lo que pasa? buenos días aquí tenemos el desayuno recogí de tostadita algo dulce aguacate hemos pedido hemos pedido también unos huevos revueltos esto es salsa holandesa tomate jamón cafecitos zumitos hemos venido a hacernos un masaje y después al spa que es el spa cobre 29 que está en el Melia estamos completamente solas y luego aquí tenéis como las duchas el baño turco la sauna esto es brutal porque ayer lo hicimos esto es para las piernas esto de aquí para los lumbares los chorros son increíbles de verdad o sea no sabéis nos hemos quedado nuevas 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 bueno ya hemos subido nos hemos pegado una ducha estamos súper relajadas ahora mismo y nada nos hemos vestido que es así como hemos bajado de sillones literalmente y ya nos vamos así que ya dejamos jamón la verdad esta noche he dormido súper bien y hoy vamos a ir a la playa de ¿la Lava Rosa? no empiezo por F Funel es que creo que es Funels o algo así no sé cómo se llama bien pero bueno vamos a comer allí y la idea era pasar por la mañana en la playa pero hay una nube sobre Valencia un poco raruna entonces hay tres sol no sol así que creo que lo que vamos a hacer es ir y ya veremos lo que hacemos si vamos a la playa si nos vamos a algo en el paseo si le damos una vuelta andando veremos a ver qué hacemos yo no llevo bañador debajo pero lo llevo en la bolsa y si luego me apetece pues me lo pongo así que eh he de comer a Meraki Beach está en la playa de ¿cómo se llamaba? Fornals Fornals y hemos pedido un arrocito de secreto con setas y ajetes así que a ver qué tal huele muy bien desde luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este que me limpia la casa, que me encanta tener eso, y voy a cenar un vasito de gazpacho y me echo dos huevitos que quedaban en la nevera revueltos y medio aguacate, básicamente es lo que he estado desayunando estos días, pero me ha apetecido muchísimo y es de las cenas que más me gustan, huevo y aguacate, así que esto es lo que voy a cenar. Coquito y yo nos vamos a despedir de, uy que tienes aquí cariño, una pelusa, pues eso que Coquito y yo nos despedimos del vlog de esta semana, espero que os haya gustado, estáis viendo todo con una semana más tarde para poder ponerme el día y así ir un poco más tranquila con los vlogs, y nada, me voy a dormir, mañana empieza una semana nueva, son como las 11 y cuarto ahora mismo, o sea que perfecto, porque así me voy a dormir prontito, y poco más, aquí tengo el bicho, que como me sabe menos, pues esta hora, pegadito a mi no vaya a ser que me vuelva a ir, así que nada, me das un besito mi amor, ay un besito a la mamón, es que, y la mente queda mucho eh, sí 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 sí, la mente queda mucho, no me chupes más que me salen granos, gracias, también te quiero bebé, habéis visto como me dan un besito en la frente, en fin, buenas noches chicas, espero que os haya gustado el vlog, os espero por Instagram y por TikTok, y desde aquí os mando un beso gigante, y nos vemos la semana que viene, chao